Este es un milagro que fue un poco asqueroso. No llamamos a nada en la Biblia que es asqueroso. Nada en la Biblia es asqueroso. Pero no sé cómo definir este milagro que hizo Jesús. Voy a leerlo y puedes definir este milagro en sus palabras. Este es Marcos 7.33 Esto es Marcos 7.32 Y le trajeron a un sordo y tartamudo. Y le rogaban que pusiera la mano encima y que lo sanara. Esta gente estaba esperando de Jesús que pusiera las manos en esta persona y que se sanara. Eso es lo que todo el mundo estaba esperando de Jesús. Puedes imaginarte a Jesús frente a ti y solo poniendo las manos sobre ti y vas a ser sano. Eso es lo que estas personas, y actualmente la iglesia y todo el mundo está esperando de Jesús. Porque todo el mundo, esta gente en la iglesia y hoy día esperamos de Jesús. Solo que haga un milagro en la forma tradicional. Solo que haga un milagro en la forma tradicional. Vamos a seguir leyendo porque hay una segunda parte en esta historia. Vamos a seguir leyendo porque hay una segunda parte en esta historia. Jesús le dejó a los pies de la gente para que no pudiera estar solos. Él le pusió sus dedos en los ojos de los hombres. Y luego, en su propio dedos, le tocó el dedo en la boca de los hombres. Y mirando a la tierra, Él le dijo, Y dice, que significa, que las manos se abiertan. Instantemente, el hombre podía escuchar perfectamente y su lengua estaba libre para que podía hablar completamente. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en su oreja y escupiendo sus dedos, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió afata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus ojos y se desató la ligadura de su lengua y él hablaba bien. Solo por 20 o 30 segundos, solo por 20 o 30 segundos, voy a estar actuando como Jesús. Voy a estar actuando como Jesús. Y ella va a ser la persona sorda. Y yo voy a ser, y ella va a ser la persona sorda. I can touch her. I can touch her. I'm his wife. That's my wife. Ok. Just for the record. I don't know that. I'm not Jesus. I'm just going to be like Jesus. Él es Jesús y yo soy el que necesita el milagro. Because Jesus touched the man's tongue, I can touch him. Ok. So I'm going to be Jesus. Él va a ser Jesús. Jesús. This deaf man. Yo soy el hombre sordo. Was expecting a regular miracle. Estaba esperando un milagro regular. And Jesus. Y Jesús. Y Jesús. Was thinking like everybody is expecting from him. Something traditional. Y Jesús dijo, Todo el mundo espera de mí algo tradicional. Jesús es kind of. Different. Jesús es muy diferente. He's not like anyone that you've met before. Él es como alguien, no es como nadie que tú hayas conocido antes. Sometimes. Muchas veces. He blows your mind. He blows your mind. Oh, te vuelve loco. He's crazy. I call it Jesus is crazy. Yo creo que Jesús estaba loco. So he approached to this deaf man. So él se acerca al sordo. And he touched. Y él le toca. The man's ears. Los oídos. It is annoying. Es verdaderamente molesto. This guy. Was expecting. Jesus. Just say the word. And I'm going to be healed. No one was expecting from Jesus. To do something annoying. To do something annoying. So everybody says. Everybody said in that moment. todo el momento, toda la gente todavía está ahí esperando y dijimos, Jesús, ya entendemos, tú eres diferente, eres raro y Jesús, en su mente, esto es lo que yo creo que Jesús pensaba voy a hacer algo aún más loco porque esta persona no solamente era sorda también le costaba hablar, tenía problemas de hablar así que Jesús dijo, ok, entonces, ya que yo toqué estos oídos ya que yo toqué estos oídos ya que yo toqué estos oídos ahora déjame entonces tocar su lengua y dijimos, ese hombre es loco y ahora decimos ya que Jesús se volvió loco y Él dice, ok, déjame hacer algo un poco más diferente ahora déjame hacer algo incluso más diferente y Él se escupe los dedos ¿No es eso un poco raro y desagradable? ¿No es eso un poco raro y desagradable? I don't know I mean, I know 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 exactly the same thing later later so Jesús escupe en sus propios dedos y le toca la lengua la Biblia dice que luego de eso el hombre fue sano Aleluya este hombre, igual que el resto de la gente esperaba algo tradicional de Jesús él esperaba que sólo Jesús dijera la palabra y que fuera sano pero Jesús pero Jesús es diferente Jesús Jesús es único es único amen the miracles belong to Him los milagros le pertenecen a Él since belongs to Him si es que ya le pertenecen a Él He does it in the way that He wants it Él no hace la forma que Él quiere He does it either traditional no traditional si es tradicional no traditional it doesn't matter no importa He does it any way Él lo va a hacer de todas maneras He does it in the way that you're expecting Él lo hace la forma que tú esperas que lo hagas or He will do it in a way that you never imagined before amen o lo va a hacer de una forma que tú nunca imaginaste antes right now ahora mismo everybody todos los que estamos aquí we're feeling an annoying situation estamos pasando por una situación desagradable o incómoda with our current situation it is very uncomfortable nuestra situación actual es muy incómoda it is like someone is touching your tongue with the saliva alguien quizá está tocando tu lengua con otros dedos that's disgusting eso es desagradable nobody likes someone to touch your ears nadie le gusta que le toquen los oídos nobody likes to touch your tongue nadie le gusta que le estén tocando su lengua nobody likes the situation that you're currently having quizá nadie le gusta la situación que están viviendo en este momento but you say ok so what is this for me now y ahora tú dices que tiene que ver esto conmigo ahora let me tell you déjame decirte that your current situation que tu situación actual is part of the miracle puede que sea parte del milagro amen jesus in that miracle jesus en ese milagro heal that person sanó a esa persona that's the end of the story este es el final de la historia we all love happy stories todos amamos finales felices nobody likes the process pero nadie le gusta el proceso nobody likes to have an annoying moment a nadie le gusta tener un momento incómodo you might say but you don't understand me i'm being on the streets and i've been asking God for my miracle and nothing happens tu no me entiendes yo he pedido esto a Dios por mucho tiempo estando en la calle y nada pasa the thing is that every single Monday lo que sucede es que cada lunes que venimos you are passing and you are almost to get your miracle amen in jesus name vienes aquí estas a punto de recibir tu milagro si si this is not how jesus is gonna do the miracle esto no se trata de como jesus va a hacer tu milagro this is not when jesus is gonna do my miracle esto no se trata de cuando va a hacer el milagro jesus is gonna do it esto se trata de que el lo va a hacer in your way en tu forma in his way o en su forma but he's gonna do it anywhere lo va a hacer de todas maneras lo va a hacer de todas maneras y les voy a pedir a ustedes la situación tiene que pasar quizá un poquitito por el momento desagradable pero hay buenas noticias the miracle el milagro is gonna happen va a suceder amen so i'm just gonna ask you one more time to get close and we're gonna pray for you we're just gonna tell god to do our miracle in his way in his time not in my traditional way not in my traditional way we're gonna do it his way but remember that jesus is gonna do it that's the main thing if you believe that he's gonna do it he's gonna do it he's gonna do it he's gonna do it there's no doubt tonight there's no doubt there's no space for doubt no hay espacio para dudas just close your eyes vamos a cerrar nuestros ojos bow your heads and we're gonna pray vamos a cerrar nuestros ojos bajar nuestra cabeza y vamos a orar and church just help me out to put you know the hands and the hands and the hands and the hands and the hands jesus christ que el señor jesús i keep praying and praying for my miracle he orado y orado por mi milagro but nothing happens lord y nada ha sucedido because i was waiting to do it in my way porque estaba esperando que sucediera en mi manera i was waiting to do it in my own time quería que sucediera en mi tiempo lord tonight pero señor hoy i want you to put my miracles in your hands tu pongas mi milagro en tus manos otra vez i want you to do it y quiero que lo hagas en tu manera en tu propio tiempo i'm gonna ask you lord one more time y te voy a pedir jesus una vez mas that tonight i'm gonna follow you lord y hoy quiero seguirte a ti jesus i'm gonna leave my past behind voy a dejar mi pasado atras i recognize lo reconozco that you are the son of god que tu eres el hijo de dios i'm gonna ask you to be my father y te voy a pedir que seas mi padre to be my savior que seas mi salvador to be my lord que seas mi señor and to be my friend y que seas mi amigo we pray everything in the name of jesus y le pedimos todo en el nombre de jesus amen 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 guys vamos a darle gracias Gracias.